MAMÁ 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 La mami viene solo haciendo algo fatal Quiero una que me cante como Jenner Una nota cabrón, no fumo y que desay Estoy ganando que la huelco como Michael Si saben como soy, no me dan el micro Tanto dinero me tiene hecho un fashion night No quiero enfrentearme con la cuenta de banco Que tengo millones en la nube del club Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento Me fallo a ese lado de la experiencia Hacemos Chile y me alejemos con paciencia Cuando me llamo y estoy haciendo inteligencia Yo soy la clase, el reggaetón es pura ciencia Su novia me hace servicio de inteligencia Con los tintes negros, pero tengo transparencia Si me cuesta la poli Yo porque estoy quien demencia Me sigue en la modelo, ya mi mamá es una agencia Y la botella arriba, que yo pago la vuelta El rayo pego, día sana, dos cincuenta Diré a pagarse los versos y la tormenta Mi hermano no es mecánico, pero tiene herramienta Mi disco loco tiene, es lo que ni ve la venta Yo recuerdo cero, cero saldo de la cuenta Tengo la calle prendida y no soy vándalo Y tengo un flow desde que era menor Mami, armemos un escándalo Que tengo un par de moli en el pantalón Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado Lo siento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado Lo siento La mami viene solo sin albita traigo Quiero una que me cante como Chanel Una nota cabrona, fumo y quede exayto Estoy tan alto que la huelco como Michael Si saben como soy, no me ven el micro Tanto dinero me tiene su fallo No quiero frontearme con los cuentos de banco Te tengo dos millones en las nubes del club ¡Pensación! 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 ¡Pensación!